Ay, en mi corazón una inquietud Hoy te veo tan distante Algo que me aleja de tu amor De repente tú cambiaste hoy Inseguro estoy en estar sin ti Sé que me harás sufrir Anoche yo sentí que me besaste diferente Y me quedé Sin saber que antes Yo te conozco y sé Que algo no anda bien Me dime la verdad No quiero imaginar Que vuelva solo al final Ah, 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 ah